Todos tenemos muchos sueños en la vida, pero ¿cuál es tu auténtico sueño al que no estás dispuesto a renunciar y que determinará el estilo y los objetivos de tu marca personal? Aquí tienes al autor de esta sesión. Bienvenidos a esta sesión del Personal Branding Plan. Soy Óscar de Santos, soy un especialista en Personal Branding o marca personal y en comunicación online. Al terminar habrás clarificado cuáles de entre tus sueños son meras fantasías y cuáles responden a lo más auténtico de ti. Descubrirás la importancia de la introspección para conocerte mejor a ti mismo y ser fiel a tus sueños. Aprenderás la importancia de escuchar a nuestro subconsciente y alinearlo con nuestros sueños y deseos conscientes. Descubrirás que seguir tus sueños contribuirá al fundamental proceso de individuación o convertirte en ti mismo. Valorarás en su justa medida la importancia de la motivación y del pensamiento positivo en la consecución de tus sueños. Te invito a acompañarme en esta aventura. ¡Adelante!